Esta paella de 3.230 gramos que os enseñamos a continuación no es otra cosa que un ride de 22 pulgadas de Impression Thimbles de la serie Smooth. Es un plato encantador, suave como su nombre indica, con una maqueta súper definida, pero con un toque muy dulce. En el vídeo vais a apreciar el golpe de la maqueta y el armónico dulce del que os estaba hablando. Este plato que tengo en mis manos está a vuestra disposición a través del Facebook de Impression Thimbles Spain. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!